Oye, a correr que nos limpia Esto es para ustedes, público Esto es SaborEnTarima.com Castellano, qué bueno baila usted Pero qué rico, lo goza usted Castellano, qué bueno baila usted Un picantón te encanta al son como él Castellano, qué bueno baila usted No venga en mi estar conmigo Que eso es Castellano, qué bueno baila usted Bueno baila y bueno baila usted Escucha lo que te digo El ritmo que yo le traigo Pa' que baile como él Está bien, te traje No te pongas personal Pa' que baile merecumpe Mezclada con rumba santa Pa' que baile merecumpe Castellano, qué bueno baila usted Qué bueno, qué bueno que baila usted Castellano, qué bueno baila usted Mi respeto te daré Castellano, qué bueno baila usted Dímelo, dímelo otra vez Castellano, qué bueno baila usted Pa' la escuela a todos los niños Si no sabes, no te metas Ten cuidado con esta garata, hoy conmigo no hay quien se meta. Ahora brinco con Mambo Léguen, inspirando como él. Y nos vamos a gozar ahora. Estrellano, qué bueno, báilate. Sabroso, lo goza usted. Estrellano, qué bueno, báilate. Para que baile, bien chévere. Estrellano, qué bueno, báilate. Tú vas a ver, tú vas a ver, tú vas a ver, tú vas a ver. Estrellano, qué bueno, báilate. Que no me venga con cuentos, que no me digan como él. Eso es. Ahora mi chico. Fue mi cantor con Mambo Léguen. Esto es Sabor en Karima. Go fuck. Báilate. Báilate. Que báilate. 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 Pero bien te voy a ver. Báilate. Música entón está cantando. Báilate. De Mambo Léguen, tú vas a ver. Báilate. Con esta yo me despido, eso como es, baila usted. Damas y caballeros, baila usted. Ha llegado la hora que entristece mi alma, pero ha llegado la hora de tener que partir. No te atrevas, que soy gratuito, no te atrevas. No cruces la vela. De parte de Gianni Dandy Rodríguez, de José Madera y todos los integrantes de Mambo Legend, por favor, un aplauso de todo corazón. Que se oiga, por favor. Muchas gracias. De parte de este humilde salidor, me siento muy honrado, muy agradecido por esta gran orquesta. Que haya tenido el privilegio de que me acompañe. Todo el mundo no tiene ese privilegio. Así que se le pide, Pupi Cantor, junto con Mambo Legend. Cuando tú quieras, papi, haz lo que te dé la gana. Gianni, el campo es tuyo. ¡Vaya, Pupi! Que se oiga un aplauso para Pupi Cantor Torres. Un millón de gracias, un millón de gracias, un millón de gracias, gracias.